Todavía estamos un poco... es todo reciente, o sea, estamos tratando de... primero, bueno, evaluar los daños, están sofocando todavía... hay una parte del medio del salón que sigue el fuego ahí, así que están trabajando, siguen trabajando los bomberos, así que bueno, esperando, esperando que se solucione un poco allá y bueno, después entrarán los peritos para ver qué es lo que pasó con el siniestro y bueno, y esperar, esperar eso. Se estima que en un par de días más ya se podría tener una evaluación de los daños. Y calculo que sí, sí, o sea, como te digo, la primera medida es saber primero qué es lo que pasó y por eso no se puede tocar nada y bueno, después entrar y ver a ver qué, digamos, como en este momento también el contador está trabajando en base al... porque era, bueno, era salón de venta y a la vez depósito, o sea, que bueno, estamos viendo a ver qué... se hará el balance de todo lo que había, lo que no había. Las primeras investigaciones dan cuenta de que podría tratarse de un cortocircuito lo que originó el incendio. No, no, son comentarios, o sea, a nosotros, tanto bomberos como la policía, no nos dijo nada, o sea, que eso es todo comentario de la gente, no más, no. En cuanto al seguro, están trabajando sobre este tema, el seguro cubre totalmente las pérdidas. Bueno, justamente, digamos, la semana que viene vienen los peritos del seguro para evaluar a ver qué es lo que sucedió y bueno, y en base a eso sí, porque bueno, estaba asegurado. O sea, pues se habla de pérdidas millonarias. Y había mucha mercadería, sí, había mucha mercadería, había un camión que era con el que hacíamos los pletes hacia, digamos, hacia las otras provincias buscando donde nos llevas, decíamos nosotros con mercadería, así que sí, 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 ahí, digamos, bueno, mucha mercadería había. ¿Qué va a pasar con los empleados? Y bueno, lo que pasa es que en ese comercio se, digamos, se buscó gente nueva, no es que se llevó gente de acá del centro, o sea, se buscó gente nueva para la sucursal. No teníamos un año, así que bueno, lamentablemente no podemos tener todo el personal acá porque bueno, es imposible, sería imposible tener dos negocios en uno. Y bueno, estamos tratando por un lado, ubicarlos, hay otros super que nos han dado la posibilidad de que se puedan presentar los chicos ahí y todo, porque es muy buena gente y bueno, esperemos que podamos ayudar un poco en ese sentido también, ¿no?